A partir de la madrugada del sábado, aproximadamente a las 3 de la mañana, se toma conocimiento en la vía pública, había una mujer a los gritos. Un llamado se recibió el 101, en el domicilio en Boulevard Ilía, el 200, se encontró una mujer a los gritos con un bebé de sexo masculino en sus brazos, el cual no presentaba signos vitales. Con la premura del caso, se comisiona inmediatamente al móvil policial, el que lo hace el cabo primero Agretti, y el cabo primero Vázquez, de acá de la patrulla Belville, colaborando al oficial Cuitiño en otro móvil. A prima facie se constata que la criatura tenía una dificultad para respirar, con un posible ahogamiento con reflujo, por lo que el cabo primero Agretti, toma en sus brazos al bebé realizando reanimaciones y dando aviso inmediatamente a la ambulancia. Se llega la ambulancia, lo cual lo trasladan inmediatamente al hospital regional de acá de Belville, lo cual logra estabilizarlo, quedando al bebé en observación, o sea, quedando en estado normal, reanimándolo. O sea, gracias a Dios podemos decir que el bebé está con vida, y bueno, sigue en observación en el hospital. ¿Y su comisario al momento de la intervención de los efectivos policiales, el menor, no presentaba signos vitales? No, no, aparentemente cuando se hace presente el personal policial, no contaba con los signos vitales, debido a que la reanimación que le hace el personal policial, bueno, vuelve a respirar y inmediatamente cuando ya estaba presente la ambulancia, siguen con las reanimaciones y ya estabilizándolos, llevándolos al hospital. Bien, también durante este fin de semana han tenido que intervenir su comisario en un hecho bastante particular, si se quiere, mientras se llevaba a cabo un velatorio aquí en la ciudad de Belville. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué manera tuvieron que intervenir? Sí, ayer aproximadamente a las 22.30 horas se recibe una denuncia, el cual manifestaba una persona de sexo masculino mayor de aquí de Belville, mientras estaba velando el cuerpo de su hija ya fallecida, una persona de sexo femenino de 39 años de edad, conjuntamente ahí con sus familiares sienten unos ruidos extraños en el cajón, en el ataúd, así que, bueno, inmediatamente se solicita el personal policial, lo cual se hace presente en el lugar, y a través de esto le pone en conocimiento al asunto fiscal de acá de Belville, lo cual imparte la directiva de trasladar el cuerpo hacia policía judicial para hacerle la autopsia correspondiente, dado que el certificado médico que habían realizado era por una muerte natura. Se decía que había sido por un virus y por eso estaba siendo velada a cajón cerrado. ¿Tienen conocimiento de esto? No, 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 son la información que nosotros tenemos, es la que le estoy brindando en este momento, o sea, no sabemos las causas de la muerte, porque eso ya hizo un certificado, el médico de cabecera, lo cual ya se lo puso todo esto a disposición de la fiscal interviniente. Quien se percata de estos ruidos y de estos movimientos dentro del cajón, es completamente su progenitor, el padre de la chica que se estaba velando. Sí, es así, el progenitor con otros familiares que se encontraban en el lugar. Dada esta situación, bueno, se pone en conocimiento al personal policial, el cual se hace presente, y el personal policial informa toda esta novedad a la asociante fiscal y a su vez a la fiscalía correspondiente. ¿Cómo se ha caraturado el hecho cuando salió? Bueno, hasta ahora tenemos una muerte de etiología dudosa, ¿no es cierto? Porque ya una vez que después de todas las autopsias y todas las pericias que se realicen, bueno, ya caratulará la fiscalía que interviene. Sí, yo le quería preguntar, ¿era cajón cerrado, ataúd cerrado? Y dicen que es el padre, al sentir estos ruidos, que rompe el cajón o lo abre, ya que estaba sellado, para ver qué era lo que ocurría. De esto no sé si usted puede hablar o no. No, todavía no tenemos los pormenores del caso, porque recién se están tomando las declaraciones correspondientes. Lo que sí podemos establecer, es lo que yo le digo hasta el momento, más detalles no tenemos nosotros ni podemos precisar los pormenores de este hecho.